Aquí están Daniel y su grupo, Los Lamas Este corazón está latiendo por tu amor Y si tú no estás siento un vacío en mi interior Y solo tú, y tú, y tú, eres motivo de vivir sin ti Mi amor es un camino sin final Y tú, y tú, eres mi sol al despertar Y yo, por ti, lo que daría yo por ti Mi amor, 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 amor Esto va para ti Este corazón está latiendo por tu amor Y si tú no estás siento un vacío en mi interior Y solo tú, y tú, y tú, eres motivo de vivir sin ti Mi amor, es un camino sin final Y tú, y tú, eres mi sol al despertar Y yo, por ti, lo que daría yo por ti Mi amor, 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 mi amor Y tú, y tú, y tú, eres motivo de vivir Sin ti, sin ti, mi amor, es un camino sin final Y tú, y tú, eres mi sol al despertar Y yo, por ti, lo que daría yo por ti Y tú, eres mi sol al despertar Y tú, eres mi sol al despertar Y tú, eres mi sol al despertar Los Lamas Los Lamas Los Lamas Los Lamas Los Lamas Gracias.